Pero, ¿inhibidores enzimáticos de qué? Iban a ser inhibidores enzimáticos de una enzima bacteriana que se llama transpectidasa. No sé si están viendo todos el PowerPoint en este punto. Bueno, estamos analizando las cinco familias de betalactámicos. Habíamos hablado ya por qué eran betalactámicos y bueno, vamos a hablar un poco del mecanismo de acción y de qué manera van a bloquear esta enzima bacteriana. El primer concepto que yo quiero recordarles a ustedes era que ustedes habían estudiado que las bacterias por ser prokaryota estaban obligadas, carecían de colesterol, de esteroides en la membrana plasmática. Entonces estaban obligadas a generar una pared celular. Bueno, utiliza la palabra pared celular y te voy a mostrar cuál es el ladrillo de la pared celular. El ladrillo de la pared celular se llama mureína y es un bisacacridido formado por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. ¿Qué es? No hay nada del otro mundo. Fíjate, una glucosamina, una N-acetilglucosamina formando un enlace glucocídico con el ácido acetilmurámico. ¿Pero qué es el ácido acetilmurámico? Nada del otro mundo. Es una N-acetilglucosamina, pero que va a tener un ácido pirúvico, un ácido pirúvico en uno de los oxidrilos. Ese ácido pirúvico permite que se vayan uniendo diferentes péptidos y los péptidos en general van a ser cinco aminoácidos en donde va a abundar la alanina, el ácido glutámico y algunos aminoácidos de bacterias como el ácido diamimérico. Van a formar esta cadena peptídica lateral. ¿Ves? Esta cadena peptídica lateral. La cadena peptídica lateral va a servir para unir las diferentes capas de la mureína. Venite a esta imagen que tenemos acá al lado. Y fíjate cómo tengo dos niveles de mureína, dos niveles, ¿sí? Y los niveles están estabilizados o están unidos, en decir, por estos enlaces peptídicos de mureína. ¿Sí? Estos enlaces peptídicos ocurren básicamente por una transpectivación. ¿Ven esta imagen ustedes acá? ¿Hola? Hola. Bueno, ¿qué más ven en esta imagen? Ven esta imagen en donde la mureína está fuera del citoplasma. ¿Correcto? Bien. Y vamos a tener una zona de crecimiento de la mureína. Y en esta zona de crecimiento va a abundar esta enzima que va a ser extracelular y que se llama transpectidasa. Esta enzima la va a secretar el microorganismo, el prokaryota. Bueno, algo más que te quiero mostrar acá. Este ladrillo que se llama mureína se secreta en la parte del citoplasma del prokaryota. ¿Y qué es lo que vas a tener? Vas a tener que transportarlo hacia afuera, pasando a través de la membrana plasmática. Y vamos a tener un lípido que se llama bactoprenol que actúa como transportador. Vas a tener otro antibiótico que actúa en la pared que se llama vancomicina, que va a actuar sobre este transportador. Bueno, ¿qué van a hacer entonces los beta-lactámicos? Los beta-lactámicos van a unirse a la transpectidasa y van a dejar una zona débil en la pared. ¿Por qué? Porque ya no se van a poder cruzar las diferentes capas de mureína. El concepto es que existe una presión osmótica muy diferente entre el citoplasma y el líquido extracelular. Y cuando la pared está débil ocurren estos que ven acá, ocurren estos que ven acá. Se explota el citoplasma liberando todo el contenido del citoplasma. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia de presión osmótica entre el líquido extracelular y el citoplasma. La pared que va a estar debilitada ya no puede contener esta diferencia y el microorganismo entonces deja de existir, explota hacia afuera. Cuando ustedes estudian en farmacología, no es química medicinal, sino es farmacología, vamos a ver que al hablar de antibióticos hay una forma de definir el mecanismo de acción y existe una palabra que se llama bactericida, cuando mata a las bacterias y bacteriostático, cuando impide la replicación de la bacteria. Entonces, viendo esta foto, esta imagen, te pregunto, ¿vos pensás que los beta-lactámicos son bactericidas o bacteriostáticos? ¿Quién me responde? Sí, señor, van a ser bactericidas, exactamente como ustedes me quieren. Bueno, ya sabemos algo, ya sabemos ese concepto. Bueno, ahora quiero quedarme en esta transparencia. En esta transparencia que está acá, ustedes ya no tienen alguna idea porque están cursando microbiología de farmacia. Entonces, ustedes alguna idea de lo que vamos a encontrar ahora van a encontrar. Primero, una clasificación de bacterias de acuerdo a las propiedades de su pared. Y ustedes recuerdan tres tipos de paredes de bacterias. Gran positiva, gran negativa y una pared que se llama ácido alcohol resistente. ¿Se acuerdan o no? Hola. Bueno, entonces vamos a hablar en primer lugar de la bacteria que van a tener esa conformación, esa propiedad pictorial de ser gran positiva. Y vamos a encontrar que su membrana plasmática, su membrana plasmática en realidad va a estar formada por un espesor grande de mureína. Sí, un espesor importante de mureína y en las zonas de crecimiento la teaspectidasa va a estar en el espesor de la mureína. Otra cosa que podemos decir es que vamos a tener una gran diferencia de presión osmótica entre el citoplasma y el líquido ex de acelera. Otra cosa que vamos a hablar de esta pared es que, como vos ves, está formada por ladritos de mureína que son hidratos de carbono. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar que la teaspectidasa va a estar en el interdicio de esta estructura de las diferentes capas de mureína y va a poder, va a realizar los entes cruzamientos entre las diferentes capas. Pero estamos en un ambiente de hidratos de carbono. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que es una zona muy hidrofílica. Es decir, no existe una tensión superficial importante entre el líquido extracelular, que es agua, y la pared de mureína. No existe una diferencia de tensión superficial. Entonces, la pared celular es bastante hidrófica. Pero estudiaste el otro tipo de bacterias, ¿sí? Que se llamaban bacterias gram-negativas. Cuando hablamos de las bacterias gram-negativas, vas a encontrar que el nivel de mureína es mucho más angosto. La pared tiene pocas capas de mureína. Sin embargo, la estructura de la pared va a estar dada por una serie de lipoproteínas y lipopolisacáridos, ¿sí? Que van a estar ancladas a la pared de mureína, pero que van a generar otra gran estructura, en donde van a prevalecer los enlaces de Van der Waal. Los enlaces de Van der Waal. Por lo tanto, va a ser de tipo lipofílica. Y que vamos a hablar de una estructura nipofílica que va a tener una tensión superficial importante con el líquido extracelular. ¿Dónde va a estar la transpectidasa? La transpectidasa va a estar en la parte más profunda de la estructura de la pared, en donde crece la mureína y que va a estar separada del líquido extracelular y de la membrana en un espacio que se llama espacio periplasmático. Espacio periplasmático. Entonces, primero algo que vas a tener que recordar, las bacterias generales que van a ser sensibles a las penicilinas y a todos los beta-lactámicos van a ser las gram positivas y menos las gram negativas. ¿Por qué? Porque la estructura del beta-lactámico no puede pasar el nivel de los lipopolisacáridos y de las lipoproteínas. Y de hecho, se sabe que cuando actúa, primero tiene que pasar a través de la esporina para llegar al espacio periplasmático. Pero entonces, recordémonos de esto, el espectro inicial. ¿Y a qué se llama espectro? Espectro se llama al grupo de microorganismos que van a ser sensibles al antibiótico. El espectro inicial de los beta-lactámicos van a ser bacilos gram positivos. Y después nos queda el tercer tipo de pared, el de los bacilos ácido-alcohol resistente. Que ni siquiera hablamos porque ni entran en esta clase. ¿Por qué? Porque acordate que tienen estructuras parecidas a las ceras. ¿Sí? Que se llamaban ácidos micóticos. ¿Sí? Bueno, eso ni siquiera puede pasar la barrera, el beta-lactámico. Por lo tanto, son totalmente resistentes a los beta-lactámicos. ¿Sí? Ven, recuerdan esto, esto ya seguramente lo habrán visto en microbiología de farmacia. Seguimos adelante. Entonces, vamos a bloquear la transfectidasa que realiza los intercruzamientos entre las diferentes capas de mureína. Crosslink en inglés son intercruzamientos. Bien, acá te muestro, mirá, vas a tener acá una capa, una capa de mureína. Acá tenés otra capa de mureína, ¿sí? Otra capa de mureína. Y un nivel va a reaccionar a través de la transfectidasa uniendo dos niveles diferentes. Diferentes. Esto lo hace una enzima que se llama transfectidasa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están todos de acuerdo conmigo? Hola. Bueno, inhibidor de qué enzima son los beta-lactámicos de una enzima que se... ...transfectidasa en el medio de la pared celular. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Hola. ¿Hola? Sí, profesor. ¿Escucharon esto alguna vez en microbiología o no? ¿Hola? Sí, profe, se da una sección de antibióticos en microbiología. Bueno, correcto. Esto que hablamos hasta ahora se conocía hasta el año 1990, ¿sí? Y está muy bien con respecto al año 1990. Después de 1990 maduró otra disciplina que se llama biología molecular. Y la biología molecular, te cuento qué es lo que hacía. Hacía una serie de experimentos. Experimentos muy razonables. Y déjame que te cuente cómo eran los experimentos. Se tomaban unas moléculas de beta-lactámicos y estas moléculas de beta-lactámicos se marcaban con algún tipo de átomo que tenga algún isótopo radioactivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenías una estructura química que emitía algún tipo de radiación mínima, pero que pudiese ser detectado por algún aparato. Entonces, ¿qué se hacía? Se cultivaban bacterias, ¿sí? Con este antibiótico en el cual alguno de los átomos era el radioactivo. ¿Y qué es lo que pasaba? Se dejaba que se uniese el beta-lactámico, se uniese a la enzima. Y después lo que se hacía era destruir todo el tejido y comenzar a centrifugar, a centrifugar el material microbiológico. ¿Para qué? Para separar, separar las proteínas por última centrifugación, como vos estudiaste en biología, ¿sí? Y poder ver a qué tipo de proteínas se unían los beta-lactámicos. Y los podías revelar, ¿por qué? Porque en esa banda de proteínas comenzaba a tener la acumulación del beta-lactámico marcado con el isótopo radioactivo, ¿sí? Esta separación se hacía por el ecteoforesis, de forma tal que podíamos separar diferentes proteínas a las cuales se unían los beta-lactámicos. Y se les dio un nombre a este tipo de proteínas, se les llamaba penicillin binding proteins. ¿Qué quiere decir eso? Penicilinas que se unen, perdón, proteínas que se unen a la penicilina. De forma tal que se encontraron una serie de proteínas que se unían a las penicilinas, PVP de alto peso molecular, y se les llamaba a ellas PVP tipo 1, ¿sí? PVP tipo 1, oteos de bajo peso molecular a los que se les llamaban PVP de tipo 4 o 5 o 6, y unas de peso molecular intermedio que eran las PVP 3 y 2, ¿sí? Vos me dirás, en este experimento que ustedes plantean, seguro que están las teaspectidasas. Sí, están las teaspectidasas, y las teaspectidasas son las PVP de mayor peso molecular, es decir, las PVP 1. Con lo cual, toda la teoría que hablábamos anteriormente es válida, es totalmente válida. Pero acá hay un problema, hay un problema, ¿por qué? Porque algunos antibióticos van a unirse a diferentes PVP, sobre todo PVP de bajo peso molecular. ¿Y sabés con qué se estudia esto? Esto se estudia con el problema de la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Porque las bacterias han tenido la capacidad de adaptar la estructura de la teaspectidasa de forma tal que se vuelve resistente a la inhibición por los beta-lactámicos. ¿Sí? Hay muchos mecanismos de resistencia, pero uno de los mecanismos son modificaciones en la estructura química de la teaspectidasa. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que muchos antibióticos van, que son beta-lactámicos, se van a unir a las teaspectidasa 1. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Algunas bacterias pueden cambiar la conformación de las teaspectidasa 1 y se van a volver resistentes. Pero otros beta-lactámicos que se unan a las beta-lactamasas de bajo peso molecular 4, 5, 6, van a seguir siendo activos y van a matar bacterias aun cuando la bacteria se haya vuelto resistente en la PVP tipo 1. Es decir, vas a poder seguir utilizando beta-lactámicos cuando algunas cepas se hayan vuelto resistentes. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, podés tener vacilos de cherichia coli, cepas de cherichia coli, que son resistentes a los beta-lactámicos comunes. Por ejemplo, amoxicilina, por ejemplo, ampicilina. Pero sin embargo, van a seguir siendo sensibles a oteobeta-lactámicos que se llama imipenem. El imipenem es de otea familia que se llama carbapenem, uno que habíamos visto al principio. Sigue siendo sensible a oteobeta-lactámicos. ¿Pero por qué? Porque el imipenem prefiere unirse a las PVP 4 o 5, 4 o 5. Y la cherichia coli o esa bacteria se ha vuelto resistente solo a las PVP. Por lo tanto, se encontró que hay más de un mecanismo que pueden tener los beta-lactámicos para producir la muerte de la célula prokaryota. En algunos, sobre todo, la unión a las PVP 4 o 5, activan un gen que se llama autolicilina que hace que se muera la célula con independencia al daño de la pared celular. Bueno, sin embargo, vamos a estudiar el mecanismo clásico con el cual se produce la inhibición de la transpectidasa. Bueno, es bastante sencillo. Acá en blanco, en este gráfico, tengo un resto peptídico alanina-alanina. ¿Sí? Este resto peptídico alanina-alanina es el que va a reaccionar. ¿En dónde? En la zona de crecimiento de la pared. En la parte final que lleva la ramificación de la mureína es este péctido alanina-alanina. Lo que hace la transpectidasa es hidronizar una de las alaninas y desplazar el enlace peptídico hacia otro, el otro aminoácido de la otra cadena, del otro nivel de mureína. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El anino beta-lactámico que forma parte del antibiótico tiene un parecido estructural con el péptido alanina-alanina. Solamente, solamente, que cuando la teaspectidasa haga un ataque nucleofílico al carbono alfa del beta-lactámico, se va a producir un enlace covalente irreversible. Y lo que vamos a tener es una inhibición reversible de la transpectidasa bacteriana. ¿Sí? Ah, estoy retrocediendo. Perdón, estoy retrocediendo. ¿Esto qué es lo que va a dar? Va a generar la muerte bacteriana. Son bacterios, van a ser bactericidas. ¿Sí? Bueno, acá te muestro, vamos a hablar ahora de la relación estructura-actividad de los beta-lactámicos. Hablemos ahora, sobre todo, de las penicilinas. Inhiben la transpectidasa. ¿Sí? Algo que vamos a hablar más adelante, generalmente las bacterias tratan de defenderse y van a secretar una enzima que se llama beta-lactamasa. La beta-lactamasa lo que hace es hidrolizar el enlace beta-lactámico y nos va a dejar un ácido penicilánico inactivo. ¿Sí? Los beta-lactámicos son inestables. ¿Por qué? Porque se van a hidrolizar el anillo beta-lactámico con el oxidrilo del agua. Y acuérdense que en la unidad 2 nosotros hicimos unos problemitas inductivos de equilibrio químico con el PKA de los beta-lactámicos y habíamos visto que en medio alcalino se hidrolizaban y en medio ácido se epimerizaban. Por lo tanto son una estructura inestable. ¿Y qué lleva a eso? Lo mismo que vos observaste desde que eras chico o con algún hermanito que los jarabes cuando vos le das a los chicos el jarabe viene en un polvo, no es líquido sino que debe reconstituirse, debe reconstituirse, guardarse en la heladera y solamente va a tener una duración de una semana. ¿Sí? Bueno, ¿sabes por qué? Porque en primer lugar ya está calculado que dura una semana. Cuando estudiaste físico-química sabías que a baja temperatura las cinéticas de degradaciones son menores. Pero ¿qué sabemos? Que la estructura es inestable. Y cuando apliques inyecciones, ¿sí? Inyecciones, acordate que las inyecciones van a venir en un frasco a polla que es sólido, es un polvo oleofilizado y vas a tener que reconstituir antes de dar el antiguo. ¿Sí? La inestabilidad del anillo beta-lactámico hace que sea lábil en medio ácido y te va a dar por epimerización tres derivados, tres o cuatro derivados. Yo les di la bibliografía de donde pueden hacer esa tabla. Y también en mi apunte está cómo funcionan las formas de epimerización. ¿Sí? En general es a partir de una serie de dobles enlaces, perdón, de dobles electrones ricos en electrones que va a tener el grupo amino en la posición 6. En esta posición que está acá, este par de dobles enlaces nos va a generar un aumento de la densidad electrónica. Mientras tanto, este grupo carbonido se polariza dándonos a nosotros, al revés, una baja densidad electrónica. ¿Por qué? Porque este oxígeno polariza y podemos tener una reacción de epimerización de epimerización de este nitrógeno en la posición 6 y el carbono carbonídico del anillo beta-lactámico. ¿Sí? Encima, este nitrógeno también va a tener un par de elecciones con lo cual va a tener solamente atracción inductiva sobre el carbono y lo deja más con mayor carga positiva. ¿Sí? Acordate que no puede hacer resonancia. ¿Por qué? Porque el SP cuadrado nunca le puede dar la hibridación SP cuadrado o este nitrógeno por el ángulo de enlace. ¿Sí? Y después la otra característica es que además de generar un enlace covalente con una, con la ternaaspectidasa que sería el mecanismo normal de la estructura por la cual sería antibiótico, también podría generar enlace covalente con otras proteínas. Y ahí ocurre lo que vos estudiaste en biología o en inmunología, la reacción de acteno y portador, en donde un pequeño enlace covalente de una molécula pequeña puede generar una activación inmunitaria al unirse a una molécula grande o una macromolécula biológica. ¿Y qué tenés en esos casos? Bueno, básicamente vas a tener la capacidad de los beta-lactámicos de inducir una reacción inmunitaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ejemplo de reacción de acteno con molécula portadora. Hay que reconocer que no suelen ser graves las reacciones alérgicas a los beta-lactámic. Bueno, voy a hablarte de la penicilina G. La penicilina G es la más antigua, también llamada penicil penicilina y es una de las características penicilinas naturales. ¿Por qué? Porque se produce en forma natural por el penicilium, por el hongo penicilium. ¿Sí? A bacterias gran positivas. Al esteptococo, al estafilococo, a todas las bacterias y cocos anaerobios. ¿Sí? Y sobre todo a la espiroqueta. ¿Cuál es la espiroqueta? El teraponema pálido. Por lo tanto, la sífilis se cura con penicilina. Pero, al hablar de la penicilina G, que es la primera de las penicilinas naturales, tenemos un grave problema. Y el problema es la farmacocinética. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media y la baja estabilidad de la penicilina G hace que tenga un tiempo de vida media muy corto, sumamente corto. Y que se elimine por día renal en una forma muy rápida. El tiempo de vida media de la penicilina G es solamente de una hora. ¿Sí? Una hora, una hora 40 minutos. Por lo tanto, en términos prácticos, la penicilina G en su forma sódica se utiliza solamente en pacientes internados y en inyecciones cada cuatro horas. ¿Sí? Cada cuatro horas. Básicamente, la dosis viene en en unidades internacionales y una dosis media es en un adulto cercano al millón, al millón doscientas mil unidades por... Vean en el apunte, eso está bien aclarado, pero estamos hablando de benzil penicilina G sódica. ¿Sí? También la benzil penicilina G sódica nos va a generar mucha resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana tiene muchos mecanismos, puede ser por cambios en la teaspectidasa, por expresión de una enzima que se llama penicilinasa, que van a ser sobre todo las gran positivos y de entre las la los organismos que rápidamente van a tender a ser resistencia van a ser los estafilococos. ¿Sí? Tanto que hay toda una familia de estafilococos que ustedes ya los conocen. sarme estafilococos meticilino resistente. Después te voy a explicar cómo se llega a ese tipo de bacterias, a esa clasificación. ¿Sí? Finalmente los gran negativos suelen inducir resistencia pero por otro tipo de bacteria. entonces pongamos estafilococos generalmente hacen enzimas que se llaman penicilinasas y esos van a ser gran positivos. ¿Sí? Gran positivo. Mientras tanto los gran negativos los gran negativos gran negativos suelen inducir otro tipo de enzimas que se llaman beta lactamasas. ¿Sí? Bueno, vamos a tener vamos a tener otras respuestas diferentes para estos dos grupos de para estos dos grupos de de enzimas que generan resistencia a las a la a los beta lactam. Bueno, pero solo estuve hablando hasta acá con respecto a la penicilina G. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hablar de la penicilina G? Que es el prototipo es el prototipo forma parte de las penicilinas naturales y tiene otro problema solamente puede ser utilizado por vía insectal? ¿Sí? Entonces, la primer penicilina natural de la cual hablamos es la penicilina G o benzil penicilina. ¿Sí? Bueno, la benzil penicilina se utiliza muy poco. Hoy en tu farmacia casi no la vas a vender. ¿Por qué? Porque la benzil penicilina se utiliza solamente en pacientes internados. ¿Por qué? Porque hay que aplicarla cada cuatro horas. Cada cuatro horas. ¿Y cómo la aplicas? Por vía inyectable intravenosa. ¿Sí? Intravenosa. ¿Sí? Por lo tanto, la penicilina G tiene muy pocas aplicaciones. No se puede dar por vía oral. Bien, sin embargo hay dos microorganismos que son muy sensibles a la penicilina G. ¿Sí? Dos microorganismos. Primero, uno va a ser el treponema pálido, que es el caso del agente etiológico de la sífilis, y otro microorganismo va a ser van a ser ciertas especies de streptococos. ¿Sí? No está filococos, streptococos. Sin embargo, los streptococos generan muchas patologías, sobre todo en piel, en garganta, y en algunas patologías va a estar continuamente el streptococos colonizando, colonizando los tejidos, y vamos a tener dos grandes enfermedades, la faringitis streptococsica, cóxica, y después vamos a tener otra enfermedad que va a ser la ericipela, ericipela. ¿Sí? La ericipela ocurre por un streptococco epidermidis que va a estar por debajo de la piel en zonas con poca irrigación como pueden ser las piernas y en algunos casos va a generar una infección. Bien, el streptococco es muy sensible a la penicilina, no suele hacer resistencia, el que hacía resistencia era el estafite, como hoy te conté, ¿te acordás? Entonces, vamos a poder utilizar una forma de penicilina que se va a utilizar solamente por día inyectable intervascular, que es una penicilina de liberación lenta y prolongada. ¿Cómo lenta y prolongada? Vos vas a aplicar la inyección de penicilina en el músculo y esta penicilina va a estar disuelta en un vehículo de tipo oleoso. Entonces, va a ir liberándose muy de a poco con una con una con un ritmo muy parejo para generar concentraciones bajas pero constantes. ¿Sí? Baja pero constante. Esto implica una salificación una salificación de la penicilina G que se va a llamar penicilina G o benzil penicilina pensatínica. Parece un teabalengua pero no es lo mismo. Entonces, voy a aclararte esto y lo voy a escribir para que vos lo entiendas bien. ¿Sí? penicilina que penicilina anoculta no se ve bien para que cambie el color. Este parece así. penicilina se utiliza por ría yectable de soja polo en ternados ternados y en forma inyectable intiavenosa. ¿Sí? Bueno, pero además de eso y no quiero que la confunda vas a tener la penicilina geno penicilina o penicilina 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 que se utiliza solo por vía intermunocular y en qué pacientes qué pacientes se utiliza solo para estos dos casos para el tratamiento de la sífilis y para la erradicación de la faringitis por este tococos y en ericipelas para que veas para que no para que compares esto este te pido dos cosas primero anda al apunte yo hice muy bien el apunte para diferenciar esto y lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer ahora es fijarnos la diferencia entre estas de estas dos drogas vamos a fijarnos la diferencia entre estas dos drogas entonces vamos a poner pesilina e sódica mira acá acá tenés un buen ejemplo venicilina g sódica casi siempre están viendo verdad me ven hola bueno mira lo que tenés acá penicilina g sódica si este para reconstituir porque porque yo te decía que esto es un lo biofilizado biofilizado y cuánto se va a utilizar se va a utilizar en hormiga generalmente intravenosa sobre todo en pacientes internados en pacientes internados acá tenés o tendrás penicilina exódica si 5 millones de unidades y así se va se va básicamente utilizando hoy en día se utiliza poco no la vas a tener en tu farmacia si ahora vamos a la bote a droga la penicilina benzatínica si y la penicilina benzatínica como vos ves va a ser totalmente diferente vamos a ponerle directamente el nombre que te dice ven y ven 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 si ven y ven mira que es lo que tenemos acá ven ven es penicilina benzatínica y acá si acá tenemos solamente una la viabilidad de darlo por vía inter popular ¿por qué? porque esto va a dejar va a dejar una gota de tipo que es muy viscosa generalmente es muy muy lipofílica va a quedar en el músculo y de ahí va a ir liberando de a poco de a poco a la circulación ¿qué es lo que pasa? microorganismos como las sífilis que son muy sensibles totalmente sensibles van a tener van a tener la suficiente susceptibilidad para estas concentraciones bajas y constantes de penicilina ¿cuánto se aplica la penicilina G-Venza tímica? 2.400.000 o 1.200.000 cada semana en semana o obviamente no alcanza la concentración para una neumonía no vas a curar una neumonía a menos que el paciente esté internado y utilizando la sódica y tampoco vas a curar una gran faringitis con placa ¿por qué? porque la concentración plasmática que no que libera no es lo suficientemente alta pero si vas a poder curar la sífilis podés erradicar prevenir la ericipela y erradicar el esteptopoco en la garganta para aquellos pacientes que tienen fiebre reumática ¿sí? fiebre reumática la otra gran marca de la penicilina G-Venza tímica es el famoso F-Z-T-A-S-I-L ¿sí? el F-Z-T-A-S-I-L bueno es casi el gran este la gran marca la gran marca de 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 la penicilina pensatínca viene de un millón doscientos y viene de dos millones cuatrocientos de dos millones cuatrocientos ese sí lo vas a vender en la farmacia es una droga que vas a tener que la van a te la van a pedir generalmente los viejitos para eliminar el estado de deportación del este estetococo epidermidis que en invierno le va a agarrar el cipela le va a doler la pierna este por el aumento de la de la población de estas bacterias para darte cipela entonces el viejito ya sabe y te dice ahora en invierno va y ya se aplica una vez por mes un benzetacil dos millones cuatrocientos y el otro gran uso que va a tener el benzetacil es la curación de la sífilis sífilis primaria el chancro blando indoloro un solo una sola inyección de benzetacil dos millones cuatrocientos sífilis secundaria cuando le da BDRL positivo dos inyecciones de benzetacil dos millones cuatrocientos separados por pincelio y sífilis terciaria que hoy en día casi no se conoce tres inyecciones separadas pincelio pero bueno eso no no eso habla más de tratamientos que otras cosas sí bueno el benzetacil viene dos millones cuatrocientos y un millón doscientos son la misma penicilina G sí es la misma penicilina G pero con una salificación diferente y después vas a encontrar otra otra forma de liberación prolongada de penicilina G que es la penicilina G procaíntica pero en farmacia no hay presentaciones comerciales no hay presentaciones comerciales parece mentira pero no no tenemos presentaciones comerciales bueno seguimos adelante sigamos adelante bueno seguimos adelante entonces la penicilina G fue el a medio a medio me ahora a me no penicilina empezás a tener una penicilina que podés dar por vía oral existen formas farmacéuticas pero hoy en día no se utilizan y voy a mostrártelo después la fenoximetilpenicilina ya la podés poner entre las penicilinas de penicilinas semisintéticas porque se obtiene por cultivo el anillo aminopenicilánico y se le pone el grupo fenoximetil pero hace que la droga ya sea resistente a medio acuoso resistente a medio ácido y facilita que se pueda utilizar por vía oral bien sigo adelante estamos hablando ya estamos cerca de mil novecientos sesenta y cinco a mil novecientos setenta y comienza algo especial muchos cocos gran positivo especialmente el estafilo coco aureus comienza a ser resistencia contra las penicilinas gran problema la industria farmacéutica empieza a generar algunas variaciones en la estructura que se mostraban más resistentes a la degradación enzimática que hacían los cocos gran positivo el estafilo poco era el que producía mayor resistencia y en general lo que hacía era una hidrólisis sobre el grupo amino sobre el grupo amino del anillo del anillo lateral entonces la industria farmacéutica lo primero que hizo fue generar una serie de sustituyentes con impedimento histérico en general iban a ser unas unas penicilinas con un heterociclo que tenía la capacidad de dar electrones perdón recibir electrones por resonancia y tener características electronegativas bueno en general aparecieron entonces las penicilinas penicilinas resistentes estas que vemos acá pero que hoy en día no existen y te voy a explicar por qué porque aún los beta los los cocos gran positivo aprendieron a hacer resistencia contra estos antibióticos ¿sí? bueno los antibióticos más famosos de esta familia fueron fueron la cloxacilina la dicloxacilina y una droga que es sumamente tóxica sumamente tóxica pero que hoy en día se utiliza simplemente para para ver si el microorganismo gran positivo es resistente o no es resistente a los beta lactámicos y este antibiótico te va a sonar se llama metisilina la metisilina nunca se usó porque era muy nefrotóxico muy nefrotóxico pero nos sirve hoy para los antibióticos los estudios los estudios invito de si una cepa eso no resistente a la a la a los a los beta lactantes bien por estos desaparecieron la fenoximetil penicilina tampoco tiene un gran mercado ¿por qué? porque la industria farmacéutica empezó a encontrar una serie de penicilina que tienen la capacidad de aumentar el espectro ¿qué quiere decir eso? ahora son capaces de actuar frente a más vacilo gran negativo que naturalmente no eran espectro para los beta lactantes ¿sí? entonces empezás a poder tratar enfermedades a gran negativo por ejemplo todas las infecciones urinarias con beta lactantes y así aparece la nueva familia que se llama penicilina de espectro ampliado espectro ampliado o también llamadas amino penicilinas amino penicilina bueno las amino penicilinas ahora van a tener un carbono alfa en la en la posición esterificada 6 del anillo 6 amino penicilánico y esto va a incrementar la el espectro hacia bacterias gram negativas ¿sí? especialmente la Echerichia coli con lo cual vas a tener una gran cantidad de infecciones en donde van a ser sensibles donde van a ser sensibles a estos a estos antibióticos ¿sí? se llaman amino penicilinas y déjame que te muestre te voy a comenzar a mostrar las estructuras ¿sí? vamos a comenzar a ver las estructuras ¿sí? 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 bueno entonces comencemos a ver las estructuras las estructuras de los de los de las penicilinas vamos a penicilina G penicilina G penicilina G es la más común de todas mirá están viendo el Google ¿verdad? hola ¿sí? sí bueno mira hasta acá tenés el anillo seis amino penicilánico que es característico de todas las penicilinas y va a estar esterificado como vos lo ves acá va a estar esterificado con un anillo bencílico y por eso se llama bencil penicilina bueno la bencil penicilina no es estable te explico por qué porque este carbono carbonílico se polariza acá acá voy a tener atracción inductiva y acá voy a tener un carbono con carga formal positiva y que tengo acá en los dos los dos elecciones del nitrógeno entonces esto se suele epimerizar se epimeriza y se destruye así la beta lactama con la cual se inactiva el el antibiótico en medio ácido por lo tanto no lo podías dar por vía oral y a quien quien tenés acá la bencil penicilina ok ahora bien como podés y fijate como jamás te mintieron en química orgánica que vos estudiabas en la facultad si yo tengo un oxígeno acá si pongo un oxígeno acá si un oxígeno acá voy a poder por efecto inductivo atraer los elecciones uno de acá y los otros dos elecciones forman acá un doble enlace y voy a desactivar la doble carga del par de elecciones apareados en este sitio y así aparece la penicilina B penicilina B corta si o fenoximetil penicilina mira esta que tenés acá es la fenoximetil penicilina ahora es ácido resistente ¿por qué? fíjate le pongo fenoximetil penicilina ¿por qué? porque el doble el par de elecciones que tenemos acá mira este oxígeno te atrae un par de elecciones acá este par de elecciones empieza a resonar acá y de alguna manera estabiliza esta carga de elecciones en el nitrógeno y no se produce la epimerización ¿gracias a qué? gracias a este oxígeno que va a estar atrayendo la riqueza de elecciones de este grupo hacia la cadena lateral y no hacia el nitrógeno ¿me me acompañan? ¿entienden eso? ¿Hola? ¿Hola? Sí, pero bueno y mira lo que tengo acá ya acá empezó a aparecer eh penicilina B en comprimido ¿por qué? en comprimido porque ahora es resistente al medio ácido ¿eh? y vas a tener el más famoso en Argentina se llama penoral ¿sí? penoral era penoral fenoximetil penicilina ¿sí? y lo podés dar ahora por jarabe acá lo tenés en carabe acá lo tenés en comprimido entonces ¿a qué llegaste? a una penicilina que lo podés dar por día oral ácido resistente con el mismo con el mismo espectro que la penicilina G sí con el mismo espectro bueno sigo ahora ahora voy a hablar de las penicilinas resistentes a penicilinasa que eran las penicilinas una serie de enzimas que hacían los gran positivos los gran positivos especialmente el estáfilo coco piclo sacitina entonces la industria farmacéutica empezó a hacer cambios en la molécula cambios en la molécula para este para que se vuelva más resistente a las penicilinas busquemos la estructura química de la dicloxasonina y acá tenés la dicloxacilina mira que hizo dicloxacilina primero vamos a poner un grupo aromático en general también atractor de electrones por resonancia y con gran impedimento estético para que dificulte la posibilidad de que reaccione y se produzca la hidrólisis de este éster sobre este éster precisamente esta hidrólisis es la que te baja estas enzimas de gran positivo que se llaman penicilinasa y acá tenés a las dos drogas mira dicloxacilina dos cloros acá y después vas a tener la cloxacilina que es con un solo cloro vengo acá la cloxacilina acá tenés cloxacilina mira mantengo el heterociclo acá pero ahora tengo un solo cloro cloxacilina acá dicloxacilina acá ¿si? bien ¿son importantes estos antibióticos? no ¿por qué? porque aún el estafilococo se volvió resistente a la cloxacilina se volvió resistente a la cloxacilina y no vale la pena tener estos antibióticos ¿por qué? porque en presencia de un estafilococo resistente nos pasamos a utilizar otro antibiótico que no va a ser un beta-lactámico es la famosa PANCOXI que no es de esta familia ¿si? por eso en farmacias en Argentina en general no vas a tener este muchas presentaciones vemos si hay algo de esto en Argentina en general no vas a encontrar no vas a encontrar en muchas presentaciones desconocidas ¿si? bien ahora paso a las penicilinas de espectro ampliado o aminopenicilina y así ahí vas a conocer a las dos grandes amoxicilina y ese si te suena y vas a pensar ¿por qué? ¿por qué te suena? porque el penoral que es fenoximetil penicilina ¿para qué vamos a usar? si ya tenemos una penicilina con un espectro más ampli y ahí te llega la amoxicilina las dos hermanas amoxicilina y ambicilina bueno amoxicilina tiene un tiempo de vida media más largo de en general de ocho horas entonces se va a utilizar sobre todo la amoxicilina ¿para qué? para infecciones respiratorias para infecciones generales anda muy bien en casi cualquier infección incluso de la piel y además la podés dar para infecciones urinarias porque en muchos en muchas echerichia coli son sensibles a la amoxicilina cuando querés ver la estructura querés ver la estructura ¿qué es? ¿ya? se llaman aminopenicilina ¿y por qué aminopenicilina? por esto mira siguen siendo ácido resistente pero ahora puse un grupo amino secundario digamos un amino primario perdón en el carbono beta con respecto a la ramificación del carbono 6 este grupo amino sigue estabilizando la molécula por eso la amoxicilina y la amicilina la podés dar tranquilamente por vía oral pero además incrementa el espectro hacia la este hacia las dos gramas negativos mira acá tenés pensil penicilina la original acá tenés fenoximetil penicilina y acá ya tenés las aminopenicilinas mira el grupo amino no acá en la posición de carbono beta en la ampicilina si ampicilina y acá un oxidilo igual lo mismo pero con un oxidilo en la posición 6 es la famosa amoxicilina amoxicilina que hoy en día es el mayor antibiótico el mayor antibiótico que te vas a cansar de vender en toda su forma farmacéuticas en la farmacia si bueno sigo ahora un poco sigo un poco más que es lo que pasa estamos llegando al año 1995 y al llegar en 1995 muchos gram negativos te estoy hablando ahora de gram negativo adquieren resistencia contra los beta lactantes y qué resistencia contra los beta lactámicos con una enzima que se llama beta lactamasa la beta lactamasa lo que va a hacer es hidrolizar acá el anillo ahora hace una reacción similar a la hidrólisis alcalina del beta lactámico con lo cual pierde la capacidad de generar enlaces covalentes con enlaces covalentes con la teaspectigasa qué hace la industria farmacéutica va a generar un inhibidor de la beta lactamasa es decir una molécula que va a tener mayor afinidad mayor capacidad de unión a la beta lactamasa que el antibiótico entonces en las preparaciones se van a mezclar las dos ¿por qué? porque voy a tener una mezcla de las dos moléculas cuando el microorganismo genera beta lactamasa esta droga que bloquea la beta lactamasa va a ir a actuar contra la beta lactamasa y va a dejar libre va a dejar libre al antibiótico para unirse a la transpectigasa y estas estructuras se llaman IBL que son IBL inhibidores de beta lactamasa ¿si? inhibidores de beta lactamasa bueno ¿cuáles son? van a ser el ácido clabulánico clabulánico ¿si? el ácido clabulánico es algo parecido a un beta lactamico pero en realidad es un inhibidor de beta lactamasa ¿si? vamos a analizar fíjense tiene una estructura diferente ¿eh? es es una estructura emparentada con los beta lactamicos pero en realidad no es un antibiótico no se une a la transpectigasa se une y desactiva la beta lactamasa entonces lo vamos a utilizar siempre combinado siempre combinado a un antibiótico y hay óteo más hay dos más ¿si? o el óteo se llama surbactam también van a tener surbactam también van a estar cerca de estructuras parecidas estructuras análogas acá tenés el sulbactam acá tenés el sulbactam también una estructura muy análoga al ácido clavulánico y por último vamos a tener óteo que se llama tasovactam 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 mira acá tenés el óteo el tercer pariente tasovactam y hay otra más que se llama avivactam ¿si? bueno no importa a ver no no viene el caso pero ¿qué es lo que vas a hacer? vas a hacer presentaciones en donde asocies generalmente dos tercios del antibiótico y un tercio del IVL entonces fíjate vas a encontrar en tu farmacia al mismo tiempo por ejemplo mira Trifamox IBL mira qué es lo que tiene Trifamox IBL tiene Ampicilina tiene Amoxicilina y Surbactam Amoxicilina y Surbactam ahí tenés Amoxicilina y Surbactam ¿querés Oteo? Oteo sí Amoxicilina 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 y del antibiótico sin IDL. ¿Para qué se utilizan? Y bueno, cuando el médico sospecha que es un antibiótico de amplio espectro, en donde una bacteria puede haber generado beta-lactamasa y por lo general la bacteria tiende a ser gran negativa, el médico puede elegir para estar más seguro en asociar el antibiótico que es, digamos, siempre con un IDL. Acá tenés otro, mirá. Mira, querés ver que tiene el, la, la sina. Mira, una sina, Zulbactam y Amicilin. Zulbactam y Amicilin. Bueno, estos son los grandes beta-lactamicos que dominan hoy el mercado en las farmacias, que domina hoy el mercado en las farmacias. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Bueno, diez minutos más y terminamos. Les prometo que diez minutos más y terminamos. Bueno, entonces con estos beta-lactamicos ya te muestro cuáles eran. Eran especialmente los de espectro ampliado, los de espectro ampliado más IDL. Vos tenés hoy la curación de muchísimas enfermedades. Pero falta algo, que hay algunos viejitos que entran a terapia intensiva o con enfermedades oportunistas que empiezan a tener infecciones oportunistas con vacilos gram negativos. Pero ya no la echerichia coli que podés tener vos en un, en una infección urinaria, sino infecciones respiratorias a gram negativo, como por ejemplo lo que vos estudiaste. ¿Te acordás que vos estudiaste en microbiología aquella familia de vacilos gram negativos indol positivo? ¿Te cuento? Acordate. Cerratia marcesen, cichela, clepsiela neumoniae, ¿sí? Acinetobacter, ¿sí? ¿Cuál me estoy olvidando? Y bueno, algunas echerichia coli que hayan sido totalmente resistentes a la moxicilina. Estamos hablando ahora de infecciones especiales en donde vamos a tener una familia de penicilinas que se llaman penicilinas de espectro dirigido. ¿Por qué de espectro dirigido? Porque son penicilinas que vamos a utilizar solamente para actuar frente a estos microorganismos, ¿sí? ¿Y por qué de espectro dirigido? Porque se vuelve menos activo contra el espectro natural a pesar de poder atacar bacterias que naturalmente siempre fueron resistentes a los beta-lactanos. ¿Cuál? Todas estas, estas, estas bacterias gram negativas que estudiaste en el INVIC cuando hacías el práctico de microbiología. Cerratia, clepsielas neumoniae, cichelas, este, echerichia coli, resistentes a los anteriores. Entonces, la industria farmacéutica encontró lo que se llaman estas penicilinas de espectro dirigido que van a ser menos potentes contra las infecciones normales pero que van a poder abarcar en este súper espectro estas bacterias menos frecuentes. Y las drogas se van a llamar asil pureídos, pureídos, penicilinas, penicilinas, ¿sí? Asil pureídos, penicilinas, a ver que podemos crear desde el caso. No, no, es así. Asil pureídos, penicilinas, ¿no? Asil. De acá. Ponerlo, meslocilina. Son tres drogas, la meslocilina, la aslocilina y la piperacilina. Mirá, te muestro. Mirá, acá tenés una asil pureído penicilina. ¿Qué tenés hasta acá? Tapá, tapá esta parte hasta acá y vas a tener una ampicilina común y ciruelita, una amino penicilina, al cual te ponemos un grupo urea, acá formando un grupo urea, y un heteroátomo con un grupo, con un grupo ceto y un sustituyente relativamente grande. Y ahí estás en presencia de una penicilina de espectro dirigido, se llama meslocilina, otra se llama aslocilina. Aslocilina. Ya después te voy a explicar en la próxima clase por qué no son tan importantes acá en nuestro medio. Mirá, aslocilina, sigue el pureído acá, pero el segundo nitrógeno forma un heteroátomo con un grupo ceto. Aslocilina, así es pureído penicilina. Y la última se llama piperacilina. ¿Y para qué? Para algo que te suena como la bacteria más compleja de todo, no es exactamente una bacteria gran negativa, sino que es un pariente y que vos la habrás sentido nombrar, que se llama pseudotomona euruginosa, que va a generar infecciones sumamente oportunistas. Es un microorganismo sumamente oportunista, muy resistente a los antibióticos. Entonces vamos a tener otra estructura de espectro dirigido que va a ser especialmente utilizada contra la pseudomonona. Se llama piperacilina. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, las formas farmacéuticas ni siquiera vienen solas, sino que vienen asociadas a un IBL y el IBL es el plazo Bactam. Pero déjame que te muestre piperacilina estructura química. Piperacilina estructura química igual a todas las que vimos hasta ahora. Es una acil-ureído penicilina. Mirá, hasta acá una ampicilina normal y silvestre. Normal y silvestre. Entonces yo le digo ureído, aminopenicilina. A este le construyo una urea. Y acá tenés lo mismo que vimos hoy. Un heteroátomo con el grupo ceto. Y esta es la piperacilina. Bueno, tiene un espectro dirigido a la pseudomonona euruginosa de forma tal que las presentaciones comerciales ni siquiera vienen solas, ¿eh? Sino que ya viene asociada la piperacilina con el tazo Bactam. ¿Sí? Se utiliza en infecciones por pseudomonona. Mirá, siempre directamente ya se la asocia al tazo Bactam. Y acá te hago otra pregunta. ¿Por qué despecte o dirigido? Anotate bien. ¿Cuánto es la dosis de piperacilina tazo Bactam? Cuatro gramos. En cuatro gramos. Esta es una vía inyectable. Ahora vamos a ver amoxicilina. Amoxicilina. Amoxicilina inyectable. Déjame ver que busquemos alguna. Una de buena... Acá tenés. Trifamox IBL. ¿IBL? ¿Qué tiene? Ven ahí, ¿no, chicos? ¿Verdad? ¿Hola? Sí, profe. Mirá. Amoxicilina 500 miligramos. Amoxicilina 250 miligramos. ¿Y por qué piperacilina se dice de espectro dirigido? Porque mirá cómo ganó espectro. Estoy de acuerdo. Ahora actúa frente a la pseudomonas. Pero fíjate la dosis. Actúa a cuatro gramos. La dosis es de cuatro gramos. Mirá. Mirá. Acá. Bueno. Cuatro gramos es la dosis unitaria inyectable para la piperacilina. ¿Por qué? Porque amplió el espectro. Ahora le puede dar a la pseudomonas originosa. Pero perdió potencia. Por eso, vos no utilizarías la piperacilina para ninguna infección que no fuese por pseudomonas. ¿Por qué? Porque ataca la pseudomonas, pero es menos potente frente a cualquier otra infección. Y esto le pasa a todas las penicilinas de espectro dirigido. Vos amplías el espectro, ¿ok? Podés afectar a bacterias que no afectarías antes con los goteos beta-lactámicos. Pero los beta-lactámicos pierden potencia cuando se incrementa el espectro. Bueno, terminamos acá. Seguimos el jueves. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Hola? ¿Están todos de acuerdo? Bueno. ¿Y vas a vender piperacilina, tazobactán en tu farmacia? En general no, porque son pacientes tan complicados que son medicamentos de terapia intensiva. Son caros también. Entonces, se utilizan formas hospitalarias, cajas grandes hospitalarias para ser usados en terapia intensiva. Bueno, chicos, los dejo. ¿Cómo pueden seguir? Mira, te vas a mi apunte. Ahí están los puntos que hablamos. Si te interesa la parte química de reacción, estructura, actividad, vas a la parte de beta-lactámicos, sobre todo del texto español del Cirilo Lombers, que es el que tiene la tapa azul. Y ahí está muy bien explicado la parte química que yo te estaba hablando. Y el resto de las consideraciones es nuestro apunte de siempre. Los saludos y nos vemos el jueves. Chau, chau. Chau, profe. Chau, profe. Chau.